Lo que tuve que presentar fue uno de los libros más importantes que en estos momentos se están vendiendo en Camagüey, que es Escenas Cotidianas, de Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, un libro que ya era una deuda para los camagüeyanos, pero para el país entero, por lo importante de esta figura en la cultura cubana, en la literatura cubana y en el periodismo que todavía necesita ser estudiado a cabalidad.